¡Hola! ¿Qué tal estáis? Por aquí estoy un día más y esta vez os traigo un haul de Rosgal Para las que no conozcáis la página, que yo supongo que casi todas o todos la conoceréis Pues bueno, pues es una página web, una tienda online de ropa china, rollo así Sein Bueno, no tiene nada que ver con Sein, sinceramente Era para que me entendierais, porque Sein es que la ropa es chulísima La calidad de Sein también, quitando que alguna cosilla suelta, como os he dicho algunas veces La calidad suele ser súper buena siempre Y Rosgal yo le tengo un poco de amor-odio a esta página porque ya he colaborado con ellos en otras ocasiones Y como que no me termina de cuadrar, de convencer Hace una semana se pusieron en contacto conmigo para si quería volver a colaborar, les dije que sí Y entonces me puse a echar un vistazo a su página Y os podéis creer que me pasé horas y horas y no encontraba nada que me llamara la atención realmente Como para decir esto Y bueno, pues después de mucho rato, mucho rato de mirar Encontré dos cosillas de prendas de ropa en sí Que en la página sí que me gustaron bastante Pero cuando me han llegado a casa ha sido como... ¿En serio? Ahora les enseñaré Y bueno, pues lo dicho, como no había nada que me convenciera Así realmente como para decir me pido esto, quiero esto O como me pasa en Sein, que es que no sé qué escoger Porque me gusta todo Me cogí cosillas de calzado Y también un par de cosas de complementos, ¿vale? Así que bueno, pues para... va a ser un poquito un hold de eso De algo de ropa, algo de calzado Y algo de complementos Así que nada, quedaros para ver mi opinión de Rosgal esta vez Bueno, lo primero que os enseño por aquí es una parca Yo pensaba que era un poquito más de abrigo, sinceramente Porque bueno, sí que es cierto que por el día sigue haciendo calor Estamos a mitad casi de noviembre y sigue haciendo calor por el día Pero sí que es verdad que luego cuando el sol ya va bajando La tarde-noche hace fresco, más bien frío Así que bueno, pues buscaba algo, rollo así de entretiempo Pero que no fuera tan 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 fino Y os explico Me he pedido esta parca como... bueno, sí, rollo parca Esta de aquí El color a ver no es feo, sinceramente es un color así teja Y el color no está mal El diseño en sí del abrigo, de la parca, como queréis llamarlo Tampoco es que sea feo Lo que pasa es que, no sé, o puesto en mí no me termina de convencer Y lo veo súper horrible Y aparte de eso, es que es súper fino O sea, no lleva ni forro por dentro Nada, es así tal cual Es súper, súper fina Que yo creo que ni siquiera... no sé Lo voy a poder utilizar Quizás, no sé, ya os lo diré diciendo por Instagram sobre todo Y iréis viendo por allí fotos y subo con algún look y demás Porque es que no sé si lo voy a utilizar Deciros que en Rosegal suele venir todo con su etiqueta Esta parca es una 2XL Que no sé si ahí se va a ver bien Porque es súper chiquitillo el número Y el largo y todo Y bueno, pues eso Es grandota Lleva así el corte este que hace aquí Es larguita también Lleva como veis ahí esos corchetes Aparte de los de arriba esos dos Lleva aquí un lacito para que se pueda así fruncir un poquito A la zona de la cintura más o menos Su cremallera Y bueno Aquí lleva sus dos bolsillos delanteros Y ojo al dato Aquí lleva dos bolsillos Pero son bolsillos falsos No sé si son de los que se pueden descoser supongo Bueno, os estoy hablando ya por hablar Supongo que sí Pero creo... no Ahora que lo estoy viendo no Son dos bolsillos falsos Con lo cual Esto ya lo estaréis viendo por el clip Es una cosa que es que no me ha gustado nada O sea, yo tan contenta de meter las manos al bolsillo Porque es como que manía No sé, a mí me gusta llevar un abrigo, un chaquetón, lo que sea Y las manos en el bolsillo Sobre todo cuando hace frío Y no sé, eso es un punto muy muy negativo que le pongo A esta parca abrigo o lo que sea Pero ya os digo A mí no me ha convencido El color me parece que está bastante bien Pero me la esperaba un poquito No sé, pues a lo mejor con forro por dentro No sé, no me termina a mí de cuadra Así que cuando me llegó así como ¿Esto? ¿En serio? Y en la página se veía tan chulo En fin Por mi parte así un poco fracaso el abrigo Y luego me pedí este jersey Porque os digo Es que no había así nada que me llamara Sinceramente la atención Y me cogí este Que en la foto que llevaba la chica Puesto el jersey Me pareció que estaba bastante bien Y no sé Luego yo me lo he puesto Y a mí tampoco me termina de convencer Para que os voy a engañar Sería este jersey gris de aquí Lleva el cuello ese de pico Con lo cual ya el cuello O no me di cuenta yo cuando lo pedí O no lo recordaba así No me suele gustar Me gusta más el cuello redondo Pero bueno pues eso Lleva el cuello así Hace estos dibujitos El jersey en sí por todo Y luego una cosa que sí que me ha gustado Es la manga así un poquito Como bombacha como podéis ver Y luego se ajusta aquí un poquito Más arriba de la muñeca ¿Vale? Se ajusta O sea la zona de la manga me ha gustado No está mal ese detalle Y luego lleva aquí pues una especie de Pues eso El elástico de casi todos los jerseys Y bueno a ver El tejido no llega a ser también De estos así súper 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 suaves que dices Madre mía me encanta Tal Pero bueno no se le ve incómodo Me lo he probado y lo he tenido un rato puesto Y demás mientras grababa y eso Y no pica nada Eso también es otro dato a tener en cuenta Por cierto Si antes os digo que lo de Rosgar Suele llevar etiqueta Esta no lleva por ejemplo Y es una talla XL En cuanto a talla está bien Incluso una menos también hubiera estado bien Porque es tejido este que suele ceder luego O sea que en eso súper bien Perfecto Pero no sé O es el color El corte No os he explicado Lo vais a ver por ahí Pero es que no me No sé No me llama De estas prendas que dices Es que no sé No me gusta Y ya está Así que bueno Pues el jersey por mi parte A lo mejor vosotras lo veis Y os parece bonito y demás Pero a mi me parece No sé Un fuera caso Otro más Como os digo ya Una vez que de ropa Solo vi esas dos cosas Que medio me convencieron Y encima cuando me han venido Ha sido como No me esperaba esto así Pues como digo Fui a echar mano a cosas de calzado Y de complementos Porque por lo menos pues Algo que realmente me Me Ya lo pido Algo que realmente me gustara Y bueno Necesitaba un cinturón Tengo de casi todos los colores Pero marrón es cierto Que no tengo ninguno Entonces este me gustó bastante El tono este además Me parece súper chulo Y lleváis las dos Sevillas estas Doradas Problema Me está pequeño ¿Vale? O sea no es que sea una exageración Pero me está pequeño Supongo Voy a decir supongo Porque fui yo la que no me di cuenta Yo no vi que hubiera medidas Porque sabéis que Muchas veces los cinturones Tienen dos o tres medidas O incluso más Para poder elegir Yo o no me di cuenta O realmente no las tenía puestas Era simplemente el cinturón tal cual Como os digo Yo no recuerdo Porque si no me hubiera fijado Y hubiera intentado pedir pues Acorde a mis medidas Evidentemente Entonces bueno Ha sido un poco fracaso Por el tema De que me está pequeño Si que es cierto Que si que se le pueden hacer aquí Algunos agujerillos más En ese caso Si que puede ser Que me viniera Pero así como viene tal cual Me está pequeño Entonces Ha sido un fracaso Por mi parte Por no haberme dado cuenta Si ponía que Podías elegir las medidas O era así Y entonces no tenía que Si me ponía las medidas De este concreto Y no tenía que haberme lo pedido No lo sé El caso es lo que os digo Que el cinturón en sí Está bastante bien Si el cinturón es súper bonito Pero A mi no me viene Así que pues Nada A ver esto que me pedí Fue porque sinceramente Veo a un montón de Youtuber Instagramer Que cuando cuelgan sus fotos Con los looks Me da un montón de envidia A ver cuando llevan Tanto en verano Como en invierno Boinas Gorros y demás Y la verdad es que me parece Que le da un rollazo Ya os digo Al look El toque ese Y me da un montón de De ganas De coger y pedirme O comprarme algún gorro Alguna boina Pero es que yo sé Que luego me va a costar mucho Y No me terminaba De convencer la idea Para yo pedirme uno Así que bueno Al final vi esta boina Que me gustó muchísimo Esta de aquí No sé luego Si la utilizaré mucho O no Ya lo iré viendo Ya os contaré Pero ya os digo Que es súper bonita Pero yo no sé Si me voy a ver Bien como para Atreerme a ponérmelo Y demás Bueno como os digo Es una boina así Rollo de estas De tela calentita Como digo yo El estampado es así De cuadritos Y tiene tonos Pues no sé Blanco Azul Como un gris oscuro Rosita Marrón beige No sé La verdad es que está súper chula Me gustó un montonazo Y ya os digo Me parece que estaba En torno a los 10 euros O algo así Me pareció que estaba También muy bien Y no sé De las que había Porque esto sí que había Bastante modelos de boinas Y demás Es la que más me convenció La que más me gustó Y en sí ya os digo Es muy bonita La calidad también Se le ve bastante Bastante buena Pero yo no sé Si me atreveré A ponérmela luego Pero bueno Tenía muchas ganas De tener una Y así que por eso Me la pedí Y ya pasamos A las cosillas Que me pedió De calzado ¿Vale? Me pedí Estos botines De aquí La verdad es que Los botines Igual que os digo Que la ropa No me ha gustado nada A priori Aparentemente Porque aún no la he utilizado Para salir a la calle Y demás Así que me lo he probado Y de talla Por cierto Tallaje bien Las tres cosillas Que os voy a enseñar De todas formas Siempre pueden mirar En los comentarios Como siempre os digo También con Sein Y demás Para ver también La gente que lo ha comprado Si dice que hay que pedir Un número más Uno menos En fin Pero por mi parte Las tres cosillas Que me he pedido De talla súper bien Y ya os digo Pues es así Unos botines Rollo leopardo De este Que es así como Tela así De esta súper suavecilla Como de terciopelo Melocotón No sabría deciros Pero la verdad es que Es súper súper suave Son de estos que llevan Bueno que prácticamente No llevan tacón Como veis Porque yo no sé utilizar Calzado con demasiado tacón Con plataforma Sabéis que sí Pero así con tacón No Bueno me parece que También son súper cómodos Como os digo Lo he probado nada más Que para Pues eso Para probármelo aquí A ver la talla y demás Un poquito por casa Y a priori parece bastante cómodos Y no sé El diseño y eso Me gusta también muchísimo Y para un look así Pues no sé A lo mejor que lleves Unos leggings negros O unos vaqueros negros Y algo de arriba Así en tono también Marroncito y demás Me parece que puede quedar Bastante bien Como para darle Ese toque de color Y bueno yo creo que El animal print Últimamente está pegando Bastante fuerte Así que pues nada No tenía ningunos así Los únicos que tengo Son negros Con unas hebillas Y ya está Así que pues para darle Un toquecillo así De color y algo distinto No sé Esto sí que me ha gustado bastante Lo siguiente que me pedí Es otra cosa Que también de momento Me ha gustado bastante Y son estas botas de aquí Son unas botas de Como puede ver de media caña No llegan a ser altas del todo Y como no Son rollo plataforma Que sabéis que a mí Me gusta muchísimo Y bueno Sí que es cierto Que tengo unas botas Altas Esas sí que son bastante altas Que me he comprado Hace un par de años Pero son planas Completamente No llevan nada de plataforma Y tampoco ni nada Entonces era pues como para darle Otro rollo distinto A los looks y demás Y no sé Es de esto que he tejido De este que es No es muy elástica Tengo que decir Pero bueno Está bien Eso sí huele a plástico Esta concretamente Igual que los botines No Esto huele a plástico De este que Que yo creo que Mirabándolo 50 veces Se le va a ir No lo sé Pero bueno Me ha pasado igualmente Cuando he comprado calzado Aquí en alguna tienda Que huele así muy fuerte Como eso Como plástico Y no sé Son súper cómodas Las que tengáis A lo mejor el pie así muy anchito Y eso os va a venir súper bien Porque es que dan bastante talla No son de estos que llevas el pie Como comprimido Como digo yo Sí que es cierto Que a pesar De que me están bien Y bueno Como son botas Pues sujetan Llevan por aquí La sujeción está durilla ¿Vale? No es todo así de esto blando Sino de esto para que lleves tu pie Bien agarrado El tubillo y demás Pero sí que es cierto Que una talla menos Quizás me hubiera estado bien Yo creo que al ser tan anchota Pues como que Podría jugar un poquito Con el tema talla De pedirte la tuya O un número menos Pero bueno La verdad es que están bastante bien No se me salen tampoco ni nada Como digo a ser bota Y aparentemente Son súper cómodas La verdad es que De momento Estoy sorprendida Porque igual que la ropa Es De aquella manera Podemos decir Hasta ahora El calzado Que no me haya pedido nunca En esta página Me está gustando Y ya para terminar Me pedí esto De calzado también Como os he dicho antes Y a ver La ponga bien Vale Y son estas botas de aquí Botas de estas rollo cargo Creo que se llaman así Así rollo militar Tengo de seis del año pasado Unas en negro Y otras en blanca Que les he estado dando Un montón de uso El año pasado Este luego Ya me la fui a poner ya Porque Estaba esperando A que empezara un poquito más el frío Para no llevar el pie Ahí como cocio Obviamente Y ya os digo Me encanta Son súper cómodas Muy muy bien Y cuando vi estas Así en tonos beige No sé si estará viendo bien En la cámara por el aro Pero me parecieron súper chulas Y luego La gracia que tiene Es que A ver si se puede ver Lleva ahí esos agujerillos Que imagino Pues que tendrás que llevar Un calcetín de un color solo Si llevas de estos así de colorines Pues bueno Se va a ver todo Evidentemente Así que vale Llevar así un calcetín alto Unas medias Que se vea todo de un color Me parece que No sé Le da un toque así Un rollo distinto Me parece súper chulo Luego lleva ahí en el lateral Esas dos tachuelas Por la otra parte También Y bueno Los cordones vienen por aquí sueltos Que ni siquiera se los he puesto todavía Aquí lo podéis ver Y se abrocharía Por una cremallera Que tiene la parte de atrás ¿Vale? Una vez que ya tenemos Todos los cordones Me parece súper cómodo Que se pongan por aquí Y no tener que estar ahí Soltando uno a uno Los cordones y demás Y no sé Mucho más rápido Y más cómodo Así que bueno La verdad es que estoy súper contenta Como os digo Con el tema calzado Al igual que las botas Que os he enseñado negras Como son así anchitas Puede que incluso una talla menos Me hubiera estado bien Llevo el pie súper suelto Que es lo que yo busco Comodidad y eso Y bueno Como luego llevan sus cordones Y es hasta arriba Una vez que lo até fuerte No creo que se me vaya saliendo Ni nada Ya os iré contando también Pero estoy deseando estrenarlas O sea Las tres cosas de calzado Sinceramente me han gustado muchísimo Pero las que más Estas botas Es que son Chulísimas Bueno y ya para terminar Os quiero enseñar también Unas cosillas Que me han ido llegando Poco a poco de Aliexpress Que ya sabéis que Normalmente pues tardan Entre tres semanas Un mes Hay cosas que me sorprenden Y en una semana Las tengo ya en casa Pero por lo general Sabéis que suele tardar Y bueno Las que hayáis hecho pedidos Ahora en el 11 del 11 Pues os vais viendo también Así poco a poco Yo recuerdo que una vez Me llegaron cosas en febrero Y yo dije Madre mía Para unas prisas Así que bueno El otro día En uno de los Últimos videos que subía Hace no sé Un par de semanas o tres Llegaba esta de Adema en él Que un montonazo de chicas Me preguntasteis que de donde era Y bueno ya os lo dije Que es del año pasado La compré en Primar Ahora también he ido Y tienen así Rollo de ademas de estas Que llevan así Piedrecillas y demás Y están súper bien Y no sé Me gusta muchísimo Y bueno Y diréis ¿Por qué me estás diciendo Esto de Primar? Vanessa Aparte de deciros Explicaros Para las que no os disteis cuenta Que me preguntasteis por ella Yo os respondí Que es de Primar Me ha llegado justamente Ayer Esta diadema Que me la he pedido Hace un mes Tres semanas o un mes Me parece súper chula Esta es así De perlitas Yo tengo una Bueno Tenía una Que es de Agencia Lucía Y ya pues esa es para ella Que es también rollo así De estas de perlitas Pero es súper finita Simplemente lleva pues Una parte así De borlitas De perlas Pero esta así Un poquito más ancha Me parecía que estaba súper chula Y ya os digo Me la he pedido hace Pues eso hace un mes Y me ha venido justamente ayer Os dejaré en la cajita de información Todos los links De las cositas Que os estoy Que os estoy enseñando Las que estén Yo creo que estarán disponibles Todas estas Porque hace muy poquito Lo siguiente que os enseño Son unas fundas para el móvil Bueno yo el que tengo Concretamente es el Xiaomi Mi Note 10 Pro Y bueno Son estas dos de aquí Que más ahí Pregunto también mucho Por Instagram Que es donde estoy más activa Cuando me he hecho alguna foto Subí alguna historia O demás Me habéis dicho Que de dónde son Las fundas del teléfono Y bueno pues son de Aliexpress De estas así rollo Que se llevan ahora un montón Para llevarlo así el móvil colgado Y me parecen súper prácticas Súper cómodas Y mi miedo era que Los ganchitos estos No duraran O sea no aguantaran bien Y que el teléfono pues se me cayera Pero la verdad es que nada Para nada O sea me voy a Cada vez que me voy a caminar A recoger la luz y alcohol A comprar y demás Mi teléfono así colgado Y súper cómodo No sé Me ha gustado un montonazo Creo que son dos euros Un euro y pico Depende de la carcasa Ya os pondré en los enlaces Vale Estos dos de aquí Y la última que me ha venido Un poquito antes que la diadema Es esta que me gusta muchísimo Es un poquito transparente Como podéis ver A ver un montonazo de colores Luego los laterales Los botones son en rojo Y lleva la cuerdecita esta Y la verdad es que estoy encantada Con esta funda De la duración O sea lo resistente Que es esto de aquí Me gusta muchísimo Y ya para terminar Otra cosa que también Os la enseño por Instagram Y varias de vosotras Me pedisteis el enlace Y os lo mandé por privado Pero bueno pues Por si acaso Y como ahora esto está Al orden del día Por desgracia Me pedí estas mascarillas Que son un poco Se salen un poco De lo normal Vale Son de estas reutilizables Son como veis a cuadritos Parece negro Pero es azul marino oscuro Y cuadritos blancos Son pues de las básicas Reutilizables Pero me parece que así El tono pues como que Mira además voy a Para que lo piense Con el vestido de hoy Y no sé Me parece que están bastante bien Vienen 10 unidades Y su precio creo que fue 2€ Algo así También os dejaré el enlace No recuerdo si había Otros modelos así Discretitos como digo yo Porque luego están Todos con dibujos Que a mi me gusta mucho Pero quizás ahora Para el invierno Pues como que no pega Así todo de colorines Así que estas por eso Me las pedí Que me parece que Pegan más con todo Ya que tenemos que Llevarlas por desgracia Así que nada Como os digo De estas cositas Os dejaré el enlace En la cajita de información ¿Vale? Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nosotras y nosotros Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!